Y creo que no podemos luchar con las armas que nos hemos dado, con las armas de nuestra democracia contra ellos. Es muy difícil. No podemos luchar con esas armas que impiden actuar contra una menor de 14 años cuando en los países en los que tienen capacidad de actuar han enviado a suicidas obligados o condicionados de 9 años. Estamos enfrentándonos a algo absolutamente desconocido. Yo he visto estos vídeos, los he visto íntegramente. Estos y los anteriores. No tengo claro qué hay que hacer con ello. Pero desde luego en mí han representado un compromiso que durará de por vida. Y de hecho fueron los que me llevaron a visitar Irak hace tres meses. Allí por suerte no vi estas cosas, aunque estuvimos en los límites del Estado Islámico. Pero sí vimos los campamentos de refugiados, el desplazamiento de millones de personas. Y yo creo que hace falta una intervención. No puede ser que acudamos a una guerra ante la sospecha de armas de destrucción masiva o que acudamos con lo de Kuwait por un problema con el petróleo y no acudamos ante un genocidio de esta naturaleza. Cuando estamos viendo los peores crímenes que se están perpetrando sobre la afa de la tierra. No podemos bombardear desde el aire para no mancharnos las manos. En esto tenemos una gran responsabilidad. Y lo de Turquía yo creo que es importante señalarlo. Hay que evitar que se les compre y hay que pensar qué hacemos allí y qué hacemos aquí, como decía Xavier. ¿Y qué hacemos aquí? Pues en primer lugar retirarles la nacionalidad. Eso tiene que ser incluido en un pacto antiterrorista. En segundo lugar establecer criterios de reciprocidad sobre la construcción de mezquitas. No puede haber mezquitas financiadas por países que no permiten la libertad religiosa. Y me da igual Arabia Sedic o Marruecos, que tampoco permite la libertad religiosa aunque haya iglesias. Permite la libertad de culto pero no la de conciencia. Eso hay que controlarlo. Y hay que ver quién paga a los predicadores salafistas y a los imanes. Y hay que expulsarlos. Estamos enfrentándonos a algo absolutamente distinto de lo que hemos conocido hasta ahora. Y vamos probablemente a tener que cambiar nuestras leyes en muchas cosas. Gracias.